Estamos en la concentración de motos del barco de Ávila Se trata de la segunda edición de la concentración de motos aquí en el barco de Ávila, en la provincia de Ávila, en Castilla y León En la provincia de прост� combina la compañía. El rugido de las motos, amigos, aquí en el barco de Ávila. Aquí en la plaza mayor del barco de Ávila, vemos un montón de motos, más las que andan pululando por ahí, por las carreteras circundantes. Vemos motos de todo tipo, de cross, carretera, incluso una de pedales, asistida, mediante un motor. ¿Es suya la moto? Sí. ¿Esto es el depósito, no? No, el depósito es el motor. Ah, es el motor. El motor es esto. Vale, he visto que este es el cilindro, ¿no? Exacto. El cilindro, pero el depósito nada más es esto, ¿no? Exacto. Bien, de acuerdo, el resto es esto, el motor, ¿no? De acuerdo. Ahí van los platillos, el planto magnético, el embrague, todo. De acuerdo. De acuerdo, este es el depósito y este tubo escape. Sí. El carburador. Ah, y el tubo escape está por ahí. Este es el silencioso. ¿Cuál sería? Este. Este por aquí y tiene la traída por aquí. Respira por ahí, ¿no? Claro, por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí hay una, cada vez veo que está media. No, ahora mismo no, en otra ocasión a lo mejor sí, pero ahora mismo no. Esto es de serie. Todo esto viene de serie, ¿no? De fábrica. Todo esto es original. Original. Bien. Quitando las rayas rojas que está de tonal. Ah, que son los embellecedores que ha puesto usted. Todo lo que lleva la moto es de origen. Bien. Todo. Bien, bien. La faldilla, todo. Sí. Aquí no hay nada. El espejo retrovisor. El timbre. Sí. Menos las cintas rojas. Todo lo demás es original. Veo que es francesa. Es que los originales son francesas. Ah, son francesas. Acá hay otras que eran orbea. Sí. Pero en vez de ver los soles, en vez de soles, ponía orbea. Claro, claro. Y esa es la española. La española era orbea. Ajá. La francesa, que son las originales. Sí. De hecho, esta lleva la luz amarilla, como los coches antiguos de Francia. Es verdad. Sí, es cierto. Lleva para las luces amarillas. Sí, sí. La original, la auténtica, es la francesa. Sí, sí, sí. No lo sabía. ¿Qué velocidad máxima puede coger? Si das pedales como un loco, mucho. Sí, no, desde luego. A 20 kilómetros. Ah, sí. Máximo, máximo. Y aleando 25. 25. Sí, sí, sí. Asistida y pedaleando 25 como mucho. Como un tractor, entonces, ¿no? Muy poquito. Sí. Muy poquito. Es que esto tiene un cilindro, pues imagínate, un poquito más grande que un dedal. No, 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 por supuesto. Viendo esto, me imagino que el cilindro es diminuto. No, mira. Sí, sí, sí. Que sale ahí. Sí, sí. No, 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 desde luego que tiene que ser diminuto. Como un dedal. Como un dedal. Como un poco más grande. Sí, 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 desde luego. Como un dedal de costura, sí. Lo que me llama la atención es que ya no se puede coger. Lleva aquí para llevar la lata, la gasolina. Qué curioso. Es que esto era la reserva. Ah, sí. Esto es la lata original. No, te lo pone carburante especial para velozoles y motores dos tiempos o de Xine. Ajá. Es que son latas. Que lo ves. Sí. Sí. Que están. Ya no hacen latas de estas, ¿no? Sí, sí, no. Con el tapón de metal, nada, imposible. Qué curioso. Me costó 80 euros, ¿eh? La latita, 80 euros. Madre mía. Y es caro, sí. Si la quieres, lo pagas y si no... Pero es que ha pagado como si fuese una pieza de museo. Buah, buah. Esto es así. Claro, claro. Esto es así. Claro, claro. Ha hecho muchos kilómetros hoy con ella. ¿Desde dónde viene? Poco, no. Yo la he traído en revolque. Bueno, venimos de ahí al lado de Guijuelo. Sí. Pero vamos, la moto tiene muchos kilómetros, ¿sí? El motor ya se ha reparado. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que la moto es espectacular. Yo estoy enamorado. No, no, es que es una jucada. Me gusta más que es la mujer casi. Bueno, ahora que no le oye. Bueno, pues menos más. Pero en fin. Pues está genial, ¿eh? Sí, hombre. Está genial. Ya tengo hecha un SIDECAR también. Ah, ¿tienes SIDECAR? Sí, lo he hecho yo. Ya que me he dedicado toda la vida a restaurar. Ah, sí. Automóviles. Ah, claro. Entonces... Bueno, bueno, bueno. No sé si se apreciará. Sí, sí que se aprecia. Yo creo... El SIDECAR aquí, sí. Sí, 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 sí. Madre mía. Vemos ahí un niño. Un sobrino. Ah, pues... Bueno, bueno. Y esto lo ha hecho usted, el SIDECAR. El SIDECAR está hecho a mano, por mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues genial, genial. ¿Quieres? Genial, genial. Una pena que no haya traído hoy el SIDECAR porque si hubiese sido todavía más espectacular. Porque se quedó pequeña porque los sobrinos fueron creciendo. Sí. Y entonces, el chaval sí me vale, pero tengo que cambiarle el cajón. Claro, claro. Y ya que le voy a cambiar, le voy a ser más ligero. Ah, ya, ya, ya. Qué hombre, no deja de ser la que chiquita. No, 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 probablemente el SIDECAR, el sobrino y tal, pues le vete 60 kilómetros. Claro, claro, claro. Y le cuesta más al motor tirar, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, va muy bien. Pues me alegro mucho, hombre. Aquí vemos más motos. ¿Qué es la diferencia? Aquí lleva un montón de años y está con dos meses. Dos meses. ¿A qué es todo la diferencia? Dos meses. Me quedo con esta, ¿eh? ¿Desde dónde venís? De Plasencia. Ah, de Plasencia. Sois de por aquí, entonces, bien. Es la segunda edición este año, por lo que he leído. Y bueno, parece que ha tenido bastante éxito. Bien, más. ¿Más asistencia este año que el año pasado? Ah, o sea, que va a más. Bueno, pues nada. Y finalmente corre la voz y quiera no quiera, pues siempre... Sí, claro. Si vendráis, hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una honda 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 Siguen las motos. El mejor coche de la historia de España. De la historia del automovilismo, ¿no? Es único. ¿Cuántos años llevas tú con el 600? Yo en familia desde el 54. ¿Desde el 54? ¿O sea que era de tu abuelo? Mi tío. Ah, de tu tío. Abuelo. Lo heredó tu... Voy a salir en YouTube. ¿Lo heredó tu padre? No, mi tío. De mi tío pasó a mí. Ah, de tu tío pasó a ti. Que te habías encaprichado con el 600. Pero lo has tenido que restaurar. Nada, no, no. Está sin tocar. Está todo... Sin tocar. Un poco de mecánica que le he hecho, pero sin tocar. Qué bueno, qué bueno. Y además se lo has hecho tú. Coño, para que refrigere, que eso así. Sí. Es para que refrigere. Anda, esto se llevaba... Lo llevaban así antes. Claro, yo lo he visto muchas veces. Y las de Cabo llevaban esas cortinillas que enroscaban. Entrada, no lo lleva para cuando haga frío. Ah, también. Qué bueno. Está genial. ¿Lo tienes? Lo tienes. Bueno, bueno. Fenomenal. ¿Cuántos años tiene entonces? Si no me equivoco, es del 63 o del 64. Espera un momento, por favor. Bueno, bueno. Está genial. Ahí van los hombres del 600. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Amigos, y aquí nos despedimos en la concentración motera de aquí, del barco de Ávila. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.